Como una carta que se escribe sin ninguna intención De enviarse jamás, como otra broma del mar Que trae a mi soledad Botellas de otros náufragos, así te acercaste a hablar Que nostalgia de tus ojos claros, esa primera vez Luz de faro, tornasol, alucinándome Me diste un beso el día del fin, amuleto de mi mala suerte Serita de muerte Pero no iba a importarme, no soy ningún cobarde en el amor Hay que arriesgarlo todo Quizás quería buscarte como un loco perdido de dolor En cada calle de la capital Como la gente que se marcha a la guerra y no regresa jamás Supe que me iba a largar No volvería ya más Buscando canciones tristes Canciones para llorar Que delirio fue Besar tu boca Esa primera vez Besar tus pechos Empinándose Hacia la gloria Me diste un beso el día del fin, amuleto de mi mala suerte Serita de muerte Pero no iba a importarme, no soy ningún cobarde en el amor Para llorar un poco Quizás quería buscarte como un loco perdido de dolor En cada calle de la capital 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 ¿Qué delirio fue? Besar tu boca Esa primera vez Besar tus pechos Derramar luz Entre tus piernas Me diste un beso el día del fin, amuleto de mi mala suerte Serita de muerte Pero no iba a importarme, no soy ningún cobarde en el amor Hay que arriesgarlo todo Tal vez al encontrarme con tu ala perdida Y de hacerlo Tu espacio en mi pecho Pero no iba a importarme, no soy ningún cobarde en el amor Y de hacerlo